Las últimas horas, unidades de la Armada de Colombia en el desarrollo de operaciones ofensivas en contra del narcotráfico lograron la incautación de aproximadamente 200 kilogramos de clorhidrato de cocaína ubicadas en un depósito ilegal tipo búnker subterráneo. Este resultado se dio en el área general del municipio de Acandí y del departamento del Chocó. En otras informaciones, Guardacosta decomisó en una embarcación mercancía de contrabando. En las últimas horas, unidades de la Armada de Colombia lograron interdictar una embarcación en el área del norte del Golfo de Urabá, que a bordo llevaban 140 cajas catalogadas como contrabando por parte de la DIAN, que se estima en un valor de aproximadamente 90 millones de pesos. Las unidades de la estación de Guardacostas de Urabá seguirán realizando operaciones de vigilancia y control en toda el área del Golfo de Urabá, con el fin de contrarrestar todas las actividades ilícitas que se presenten en esta área. Almacén exclusivo en moda, porque mamá se merece lo mejor, su almacén exclusivo en moda les invita en su mes a disfrutar de las mejores prendas de vestir para ellas. ¡Feliz día de las madres! Almacén exclusivo en moda, porque mamá se merece lo mejor, su almacén exclusivo en moda les invita en su mes a disfrutar de las mejores prendas de vestir para ellas. ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres!